La Agencia Reforma de la Ciudad de México 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 La Cifra es 8.7% menor Haber registrado en el último año de gobierno de su antecesor panista Felipe Calderón Pues en los primeros nueve meses de 2016 Se han registrado 15.201 denuncias por ese delito Frente a 16.652 registradas en el mismo periodo de 2012 Sí, cuando Genaro García Luna era el todopoderoso durazo de aquel sexenio panista El presidente Peña Nieto manifestó Que para poder contar con corporaciones de seguridad sólidas en las 32 entidades del país Es necesario que se apruebe la reforma constitucional en materia de seguridad pública También conocida como mando mixto Dicha reforma establece la creación de esquemas de operación y coordinación policial más eficaces Sí, suena rete bonito, pero significa poco Y la minuta se encuentra pendiente desde junio de este año en la Cámara de Diputados La estrategia de seguridad es fallida Los senadores piden que se cambie Pero los señores legisladores no tienen ni idea de hacia dónde ni cómo Mientras la percepción y el sentimiento de inseguridad están extendidos en todo el país Y andamos todos con el Jesús en la boca Obviamente donde crece la criminalidad y la violencia Existe una autoridad que no está haciendo su trabajo Por lo que es peor Está coludida con la delincuencia Y lo que se ve, no se juzla Los cárteles mexicanos Ya casi dominan el mercado de opiáceos En los United States of America Según la DEA Porque la heroína mexicana que se puede inhalar Es más pura y más barata Fuentes de la Defensa Nacional de México Calculan que un kilo a la venta en Estados Unidos de Norteamérica Podría alcanzar los 80 mil dólares Aproximadamente un millón 600 mil pesos Que aquí a los campesinos productores Se los pagan entre 6 mil y 15 mil pesos solamente Los envíos asiáticos son de unos cuantos kilos Mientras de México llegan toneladas Muchas, muchas Desde Iguala y Guerrero Felipe Victoria Cepeda Agradece que me sigan en Facebook y Youtube Compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan No lo digan ¡Gracias!